Este jueves a las 8 de la noche en La Linares, ¡Edgar Viva! O mejor conocido como Brad Pitt. ¡Ah, eso! Sí, no se pierdan esta pequeña entrevista para que sean testigos de lo que estoy haciendo aquí en Perú y no dejen de ir a ver el circo estelar con el espectáculo que se llama Polar.